El cobre. El llamado sueldo de Chile. Así es. La pregunta es, ¿hasta cuánto? Sí, cae. Cae el salitre y comienza el cobre. Pero el cobre ahora bajo la explotación de las empresas estadounidenses. Particularmente de Anaconda Cooper's Meaning y de Kenneth Cooper Corporation, que eran dos de un gran consorcio que trabajaban juntos. Pues bien, todo se fue explotando. Mira, en términos de proporciones, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, comienza la explotación del cobre. Y en cifras de aquel tiempo, por ejemplo, estas mineras invirtieron en Chile 800 millones de dólares y sus dividendos fueron de 4 mil millones de dólares. Mientras tanto, el sueldo de los trabajadores que se les pagaba era un sexto menor del mismo sueldo que pagaban estas mineras a otras partes de sus minas en el mundo. Se repiten las cosas. Entonces, ganaron muchísima plata durante mucho tiempo hasta el Día Sagrado. ¿Cuál es el Día Sagrado, querido amigo? ¿Cuál es el Día Sagrado? ¿Cuál es el Día Sagrado? Es una forma de decir, pero el Día Sagrado es el 21 de diciembre. Un 21 de diciembre de 1970, de los balcones de la moneda, apareció el presidente Salvador Allende y dijo que había firmado la reforma constitucional para la nacionalización de la gran minería. Se acabó. Se acabó, de alguna forma, todo esto. O sea, hemos, mira... Allende rompe la inercia de todo lo que hemos hablado históricamente. En ese instante. En ese instante, sí. Y firma este proyecto de reforma constitucional que, uno tiene que señalarlo, fue el primer gran detonante de lo que sería, tres años después, el golpe militar y la intervención militar en el país. Y la muerte del presidente. Y la muerte del presidente. Pero recordemos que la tradición dice, o sea, la historia dice que él se suicidó. Sí, claro. ¿Ya? Según lo que dijo aquel día 21 de diciembre. Yo ese día estaba de cumpleaños. Había nacido, había... Tenía un año de vida ese día. Como nací el 21 de diciembre. Sí, pero bueno, recordar. A ver si cae algún regalo cuando él dice el año. Y el 21 de diciembre, de los mayas. Bueno, Salvador Allende eligió ese día, 21 de diciembre para dejar su huella en la historia. Su gran huella por el bien de nuestro país. Porque la nacionalización del cobre, ¿qué haríamos hoy día sin el cobre? ¿Y qué hubiésemos hecho durante muchos años? Hoy día la economía chilena se ha diversificado. Pero durante mucho tiempo... Fue nuestro sueldo. Fue el sueldo. Pues bien, él dijo... Dice, en 1969, la empresa Anaconda ha logrado, en el año 69, 80 millones de dólares de utilidades. Que corresponden al 80% de sus ganancias mundiales. Todo lo había ganado acá en Chile y para afuera se había ido. La plata, digamos. Y, claro, y se le paga al trabajador un sexto menos que el trabajador de otras minas fuera de Chile. que lo que ocurrió inmediatamente comienza una guerra bacteriológica de la derecha política contra Allende. Empezó a meter temor contra la nacionalización aunque más temor tenían contra las reformas revolucionarias también que había anunciado Salvador Allende. Ahí estaba realmente el peligro. Recordemos que la reforma agraria venía operando desde el gobierno de Frey.